Aprovechó los minutos en que la secretaria del consultorio San Fernando, ubicado en la avenida Daniel Alcides Carrión, salió a realizar un depósito para ingresar e intentar robar dinero en efectivo y objetos de valor, pero no contó que ella lo encontraría infragante y en vez de huir se armaría de valentía para encerrar a Pedro Huere Cárdenas de 50 años en el tópico, cuando éste pretendía huir del lugar. Y al regresar de hacer el depósito, el sujeto ya había ingresado para lo que es el área de rayos secos. A esta puerta de acá, que se mantenía con la llave también, y de las cuales se estaba manipulando. Cuando yo grité, ¿quién es usted? Porque el paciente me indica que había un hombre que le había entrado. Entonces ahí es donde abro la puerta y grito, ¿quién es usted? ¿a quién busco? Y no se asomaba porque el consultorio es en tipo L, para acá todavía está el monitor y está el CPU. Y el hombre sacó la mitad de la cara diciendo que estaba haciendo el mantenimiento de los equipos. Es donde yo, entonces, cuando ya no lo conozco, empiezo a cerrar la puerta y agarrar la manija para que no pueda escapar. Sin embargo, no es la misma suerte que corrieron otras cuatro tiendas de atención para salud ubicadas en el centro de Huancayo, donde un grupo de delincuentes que plantaron los candados, rompieron la puerta e ingresaron para llevarse máquinas, medicamentos y hasta colágenos, valorizados en más de 300.000 soles. Eran cerca de las 5 de la mañana del lunes 30 de enero, donde un grupo de sujetos se llevaron del bazar Mi Ángel, medicamentos y del consultorio Salud y Vida, ubicado en el Girón Puno, un ecógrafo. Para acceder a este lugar, rompieron las rejas y en cuestión de minutos hicieron de las suyas. He probado este y el que está acá, costadito. Los rateros han entrado con... no me se olvidó. Por acá han bajado, hemos bajado acá la puerta y los rateros por adentro. ¿Cómo van a entrar como ratos han entrado? Han roto incluso la reja de acuerdo, de acá de costadito, de hecho soldado. Entraron a la desarte, 10 minutos, sacaron, rompieron la reja y por ahí han sacado el ecógrafo y la lactosa. Estos sujetos serían los mismos que ingresaron a la botica y perfumería Ángel, ubicado en el Girón Junín, donde también quebrantaron las rejas y se llevaron medicamentos. No dejaron nada porque sustrajeron hasta los pomos de colágeno. Al costado de este local también se trajeron del consultorio de José Redolfo diversos instrumentos médicos, laptops, celulares y dinero en efectivo, que supera una pérdida económica de 100.000 soles. De forma paralela, la madrugada del 1 de febrero, los delincuentes repartidos en pequeños grupos también llegarían a Paseo La Breña para ingresar al consultorio médico Clínica Suárez, de donde se llevarían un ecógrafo de última generación valorizado en 70.000 dólares. Son como cinco personas que se hacen algo raro, han intentado palanquear también del BRUS, al costado de un local de Portón Amarillo, intentado palanquear claramente, que se ve también por su imagen que intentan palanquear, no pueden, se van a la botica, de la botica vienen para acá, se roban y se dan toda la botica, y la botica ya. Estos son los rostros de algunos de ellos captados por cámaras de seguridad. Ellos son los que violentan las puertas, se llevan los equipos, medicamentos e instrumentos y luego desaparecen del lugar en un vehículo.